Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Enorme el disparo. ¡Vaya chanflex que le metió a la pelota! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Vaya chanflex que le metió a la pelota!